Julio Montenegro, abogado de la CPDH, dijo que los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, abogado, sufrieron maltrato y violación en su detención como golpes y están en celdas con pésimas condiciones. Montenegro habló también de la audiencia inicial que se dio en los juzgados capitalinos en los casos de estos periodistas encarcelados por el gobierno. Buenas tardes a todos los medios de la Comisión de Derechos Humanos. A través del suscripto, tiene bien de poner en conocimiento de que hoy se ha llevado a efecto la audiencia inicial en el caso de don Miguel Mora y Lucía Pineda Guau. Hubo el ingreso de los familiares, pero esto fue después de celebrada la audiencia inicial. Y en los pocos minutos que quedan, cuando se va a pasar a firma el acta, ellos tuvieron la oportunidad de tener un encuentro cercano, tanto con la mamá de Miguel Mora, con la esposa de Verónica Chávez, y en el caso de Lucía Pineda con su primo Noé Tupao. Sobre la causa misma, hubo algunas situaciones en que se debatieron, una vez que el Ministerio Público hizo uso de la palabra. Y debo retenerle a usted, porque esto fue una situación que de manera concreta me la ha solicitado Lucía Pineda. Yo incluso te di la autorización y ahí vemos claro. El motivo por el cual yo le he expresado de esto es para que se ponga en conocimiento. Si bien es cierto que fue una cuestión un poquito desagradable, pues era necesario para ella de que esto se permitiera. Y acontece, y quiero comenzar por esa parte, que cuando ella fue llevada a la dirección de auxilio judicial, desde ese entonces hasta la fecha, a como se habían firmado y lo corroboramos ahora, se le han hecho más de 30 interrogatorios. E incluso hubo un intento por grabarle el video, y a través de ese video lo que se le estaba pidiendo es que ella se disculpara con el Presidente de la República y que se disculpara con los miembros de la Policía Nacional. Esto ya más o menos se había comentado y esto es una confirmación de esa circunstancia que se le hizo saber a los parlamentarios europeos. Pero, más aún, porque estábamos hablando de la situación que ella había atravesado. Algunos problemas de estar en una celda incómoda, incluso le tocó dormir en el suelo, sin colchonetas, no se le pasaba a esta. Y aparte de eso, de manera intermitente, se le permitió el acceso a la comida que le llevaban los familiares. Pero hay una circunstancia aún un poquito más complicada. Y es que en la celda número 36, la dejaron en esa semana sola en ese lugar, el inodoro estaba taqueado. Entonces, para poder ella hacer sus necesidades, dice que se metía en una especie ahí como en una pared de un lugar ahí como para vestirse, agarraba un papel, se lo ponía en la mano y defectaba sobre su mano. Agarraba esa defecación, le daba vuelta con el papel, la echaba en una bolsa y luego la ponía ahí cerca para que después lo pasara llevando, lo descargaba de llevar la basura. Entonces, esta situación le aconteció durante un tiempo ahí y estuvo haciendo reclamos constantes, sin embargo, no le habían resuelto ese problema. Y así pasó durante varios días y ella se apretó a la tarea, una vez que tuvo la oportunidad de que le ingresaran en algunas situaciones de INE, hacer limpieza del inodoro. Ella dice, a mí no me da pena, siempre he hecho de todo, no tengo ningún problema en limpiar y ni siquiera me facilitaban eso para limpiar lo que era el inodoro. Estaba taqueado y lo que me tocaba era agarrar prácticamente a la agencia consumada con un papel de polémica. Esa es circunstancia. Ella me la hizo saber y por lo incómodo de plantear esto en público que yo le solicité la autorización y ella me dijo que efectivamente la voluntad de ella es que se supiera eso. Asimismo, en el caso de Miguel, se reitera y se ratifica la situación que se generó el día que fue representado por uno de los abogados de la Comisión para el Derecho Humano, el licenciado Francisco López, donde efectivamente al momento de ingresar a la elección de auxilio, uno de los oficiales le dice que se quite los lentes y este le golpea. De eso, bueno, hubo un video que nos remitieron, de eso se hizo una imagen congelada y efectivamente hoy, ante la autoridad judicial de Henry Morales, se hizo la solicitud concreta, de que se han permitido ambos al Instituto de Medicina Legal. En el caso de Miguel Mora, por la situación de la golpiza, que ahora dice que él siente una molestia en este ojo, porque ese es el ojo que le ha contestado, el ojo derecho, siente como cierta irritación. Y aparte de eso, está teniendo problemas con la piel, picazón en todo el cuerpo, porque es una área húmeda, una área que aparentemente está como por debajo de la tierra, y eso ha generado una serie de problemas que tiene que ver con su salud física. Aparte de eso, bueno, ellos han manifestado que las torturas son sobre todo psicológicas, aunque hay algunas que inicialmente fueron de carácter físico. Para Trinchera de la Noticia, les informó Martín Paisano, Sevilla. ¡Suscríbete al canal!